Hola a todos, Alex, al habla, estamos en The Witcher 3 y vamos a continuar con la historia principal. He estado mirando... Bueno, me habéis dicho varias cosas. Primero, que me he dejado o que dije que no a una misión de la primera expansión. La cosa es que las misiones de la expansión... O sea, no quiero hacer las expansiones hasta que las haga. Y cuando las haga, las quiero hacer de golpe. O sea, quiero hacer la primera expansión, que es más historia. Después, Blood and Wine, que también tiene su historia, pero tiene mucho más contenido secundario. Juraría... Juraría que en su momento tuve por aquí alguna misión que ponía Blood and Wine. Pero me estoy ahogando yo solo. Pero ahora no me aparece. Me aparece solo la de la primera expansión en principales. Y luego en secundarias me aparece la del Encantador, creo que es. Sí, que también es de nivel 30 y pico, ¿vale? Que no la vamos a hacer de momento. Tengo muchas cosas secundarias que hacer. Tengo mil historias. Pero vamos a centrarnos en la principal, que continúa después de que buscáramos a todas las novias de Jaskier. O de Jaskier, me habéis dicho que se pronuncia. Y... Y vamos a hablar con él, porque yo buscaba la mitad de sus novias y nuestro amigo, el enano, buscaba la otra mitad. Así que voy a pillar esto, porque está aquí y me da rabia verlo cada vez que paso. Pero vamos, es una gilipollez, porque esto estaba aquí el día que vinimos. Por primera vez a Novigrado. Vamos a pillarlo simplemente para que nos deje de salir de una puta vez. Vale. Me sorprende que pueda llevarlo, teniendo en cuenta que tenía la de esta bastante llena ya. Tengo el inventario bastante, bastante lleno. Sí, como veis he subido de nivel y tal, pero todavía no me lo he puesto, por lo que os dije, ¿no? Que todavía tengo espacio. Bueno, en fin, no sé. Que quiero dejarme unos cuantos puntos de por si acaso. Mientras no lo necesite, no me corre prisa en ponerme una mejora por la subida de nivel. Vamos a continuar. Venga, quiero ir a verle. Como está aquí al lado, vamos a ir andando. Y que nos cuente a ver qué ha encontrado él. Y continuamos la historia. Creo que ahora es cuando vamos a la taberna y escuchamos la canción, que es maravillosa. Que os recomiendo ver esta... Después de ver esto, si no lo habéis jugado, id a YouTube y buscad el vídeo este en los diferentes idiomas en los que se dobló el juego. Vais a flipar. Está ahí encerrado, ¿no? Ah, no, lleva un casco. Mira lo que pro. Buenas. ¿Qué tal? Ah, you're back. You met Poppy? She want to start talking to me. Yo, ese casco, tío, es muy pro. That field marshal dude is replacement. The marshal was a parrot. You do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mages estate went under the hammer. Witch hunters in the eternal fire joint forces. Staked out his place and rounded the sorry sap up. Put his things up for sale. Well, happen to be passing by and saw this out. Yo quiero una. Unas pocas cosas, la verdad. Tampoco, en fin. Empiezo yo. Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, mystery woman wasn't on my list. What she is supposedly like, this lass. Blonde, from Kovir. A Troberitz apparently, named Kaleneta or something like that. Uh, that makes it clear as crystal. It's Priscilla. Oh, that was it. That was it. That's it. We're going to listen to the song. A Troberitz, like you said. Quite popular of late. Pick some Dandelion with a pair of tits and you get the general idea. Oh, yeah. Vámonos. Vamos, vamos. Que tengo ganas de escuchar la canción. Después del ocaso. Maravilloso. Vamos, vamos. Vamos a centrarnos un poco en la principal un rato. Clases de esgrima. Ah, esto es lo de enseñarle a la... Joder, es que quiero hacer la principal, pero también quiero hacer esto. Quiero hacer lo de las clases de esgrima estas. Por si me dan algo, tío. Vamos a ir muy rápido, venga. Que no tiene pinta de que sea muy larga esta misión. Lo siento, lo siento, lo siento. Ahora escucharemos la canción. En este episodio hacemos lo de la canción. No os preocupéis. Confíate en mí. Aunque tenga que hacer el episodio incluso un poco más largo. Claro que sí. Ponte a hacer magia en medio de la puta calle. En una ciudad donde matan putos magos. Eres un genio, Geralt. ¿Por qué la gente grita a mi paso, tío? Hablar con un tipo sospechoso. Mejor no. Vamos, vamos. Que quiero hacer lo de las clases de esgrima. Si os acordáis, esto era a la familia aquella de los ricos que entrené con la hermana. ¿Os acordáis? Después me dijo si le quería dar clases privadas y le dije que sí. Y tiene pinta de que me van a dar algo, tío. Te voy a contarle al guardia que tengo clase privada con ella. A ver si me deja... Buenas. ¿Qué hablas? Joder. Yo quería hacer una clase de esgrima, de verdad. Me cago en tal. Pues eso, la misión de Blood and White me ha desaparecido. Y no sé. Pero bueno, ya pensaremos el tema de las expansiones cuando llegue el momento. Sigo dudando de cómo hacerlo, tío. De si pasarme primero el juego principal y luego irme a hacer las expansiones. O es que no lo sé. O cuando llegue al punto de no retorno. Porque hay un momento en el que el juego te avisa de que ya vas al final, básicamente. Cuando llegue a ese punto hacer las expansiones y luego terminar todo el juego. No lo sé, tío. Me genera un montón de dudas. No sé cómo hacerlo de la mejor manera posible. Porque claro, si hago las expansiones quiero hacerlas con mi personaje. Con su equipación, ¿sabéis? No empezar una partida nueva de esas que te permiten hacer las expansiones y tal. Me gustaría hacerlo en mi partida. Con mis mejoras, mis niveles, todo, ¿sabéis? Uy, mira, un nuevo indicador. Perfecto. Venga, hacemos esta parte de la misión. Y ya nos vamos a escuchar a Pristina, ¿vale? Es una pasada la canción, tío. Es una pasada. Os recomiendo escucharla en polaco, que es la versión original. Y está muy, muy guay. Hola. Ah. ¡Hala! ¡Apastar! Aquí manda papá Algo va a pasar aquí, eh Bueno, porque si tú corres, ellos corren Y eso es maravilloso para hacer misiones de este estilo Venga, vámonos ¿Estás segura? Solo tengo mi steel y silver swords Deberíamos estar luchando con armas de prácticas Deberíamos, pero tú de todas las personas deberías saber Hay mucho más divertido en hacer cosas que no deberías Te voy a reventar, tú verás, eh Me gustaría realmente no te hurtar Deberías patronizarme, o tú serás la persona que te hurtas ¡Voy a ver! Por mí, guay Ah, no puedo hacer señales Estás matando a una persona, no sé si os dais cuenta ¿Qué le pasa en los ojos, tío? Sí, ¿no? Porque estás sangrando como un cerdo ¿Estás bien? Sí La única cosa que realmente te hurtas es mi orgullo ¿Y toda esa sangre? ¿Qué? Bien ¿Qué es el siguiente? Deberíamos regresar Solo... Perdóname, Geralt Sé que esto puede ser raro ¿Pero te interrumpir por un momento? Mi corset ha cambiado Me pinta terrible Se ha escapado La tienes que seguir con tus sentidos de brujo Mientras un soldado se buguea en la... En la... En la lejanía Uh, la vas a seguir a un lado o algo así vais a fornicar Uh, a lo mejor fornicáis en el pajar ese Esto no lo hice cuando jugué la primera vez O sea que no tengo ni idea de esta misión ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Es... ¿Le v крito Esfintil de aquí ¿No? ¿No tú decís si te vuelves? Sie es de la vaca de Varatra ¿ ¿No? No entiendo lo que estás diciendo ¿Có que eres muy afo que te encantas? ¿Es claro que te amabas a tus blancos? Es no sorpresa, Lucas Es que no entiendo que estás Estáis seguros Tú crees Me parece correcto, eh No os pienso pagar un puto duro, no me sé si me entendéis No eres capaz ni de seguir el ritmo, compañero Y así es como mueres Ala pues Ah claro, tienen que ir detrás gente a salvarte Hombre No No estoy de acuerdo con Geralt aquí, eh No quiero escucharte más No estoy de acuerdo Porque ella no ha hecho nada malo al final Ha salido, es cierto Pero ya está, ¿sabes? Tampoco... Joder, ella no ha provocado que esto pasara, tío Han ido a por ella porque son así Retrasados Me tengo que poner, me habéis dicho Ahora me he acordado, ¿ves? Me habéis dicho que me ponga... Que esto lo comenté en un vídeo y luego se me olvidó La de que pueda usar señales cuando... Usando punto otra de la harina Eh, no Joder Tío, me cuesta un montón controlar esto todavía Esta Ahí abajo Y arriba Tengo la del fuego El escudo activo me da igual Eso ahí Correcto Y esta está en 3 de 3 Perfecto Ahora puedo lanzar... Si tengo la adrenalina... O sea, si estoy peleando y tengo la adrenalina alta Pero tengo el vigor bajo Que no puedo hacer magias Pues puedo tirar una magia gastando adrenalina Que eso está de puta madre Vamos para allá Hacemos que sea de noche Y listo Hemos hecho la misión esta de la esgrima No sé muy bien para qué Porque no me han dado ni experiencia ni nada en concreto Pero a lo mejor eso deriva en otra misión más adelante Después del ocaso Bueno, podemos meditar en la puerta Y listo Hace menos hace buen día Joder, cuando hace buen día Apetece Mira, aquí es donde hicimos la misión de... Que seguíamos al tipo aquel Que se hacía pasar por nosotros Bueno, que se pasó por nosotros en la misión Vamos, vamos Que quiero ver la canción Es maravillosa, la verdad Me gustaría callarme durante toda la canción Pero me da cosa que me metan un strike Lo dudo Porque CD Projekt no hace estas cosas Pero yo qué sé Who knows Me da miedo ¿Por qué corréis, tío? No estoy sacando la espada ni nada, macho Me hacéis sentirme mal Es aquí Después del ocaso Pues vamos a Meditar Hasta las 12 en punto de la noche Buena noche para escuchar música Vamos a guardar la partida Por si acaso Para adentro Oh yeah Ahí está Eso es una pasada Ya digo Me recomiendo escuchar la canción en todos los idiomas Hay un vídeo que va cambiando de un idioma a otro Durante la canción Manteniendo el punto en el que estaba la canción Y mola mucho Eso es un laud, ¿no? Una bandurria para los amigos Venga, ahí las cuerdas modeladas Quiero ese gorro Y la garaje para la canción ¡Venga, ahí las cuerdas! ¡Venga, ahí las cuerdas! ¡Venga! ¡Venga, ahí las cuerdas! ¡Suscríbete al canal! 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 A menos nos ha dado un nombre Vámonos Aquí es donde deje el juego Aquí es donde deje el juego la primera vez En este punto concreto, cuando fui a la casa de baños esta Joder, 720 de experiencia, flipas Un momento, aquí había... ¿Era aquí que estaba? No, era en el otro lado Espera, que las baladas seguimos estos, no quiero... Ah, vale, es la canción Es la canción, eh Es la canción, vale, vale Porque digo canciones, no quiero leer, pero es esta canción Pero sí, habla de ti, de Jennifer y de la otra, anda que no Bueno, dicho eso, lo de los ojos lilas y el cabello negro rizado Yo digo, ok Ok, sutil Vamos a la casa de baños esta Era por aquí abajo Aquí lo dejé, es que me acuerdo perfectamente Que lo dejé en la casa de baños esta O sea, que a partir de aquí a ciegas Completamente Buenas ¿Quién está ahí? Open Joder, Geralt, relájate, la madre de Dios Tasto loco, primo ¿Qué pasa? La baños está cerrada Necesito hablar con el owner Sé que está aquí No estoy seguro de que eso se importa Porque está muy ocupado ¿Tú ocupado? ¿Con qué? ¿Entertando importantes de los invitados? En ese caso, diga que hay otro en la puerta Geralt de Rivia Y no voy a dejar hasta que lo vea Muy bien, voy a probar Por favor, espera ¿Se llama Happen? ¿En serio? Vaya nombre, ¿no? No me apetece Preferiría ir con mis espadas Y todo eso Happen Con Jota No me gusta esto No puedo tener que dejar mis cosas Pero bueno Por un candado o algo ¿Qué tal? Me falta una tirita o algo, ¿eh? No veas Oh yeah Bonito culo Buenas ¿Qué tal? Joder, macho Pero es que eso lo hago todos los días Madre mía Yo vengo aquí para rolear A ver Ah Voy, voy, voy Happen Eleunuku 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 Madre de la mujer Hermoso, precioso O sea, no tiene testiculámenes Maravilloso Uuuh Bueno, a ver ¿A quién tengo que partirle la cabeza? Hostias ¿Qué tal? Buenos días Me llamo Geraldo Vengo a romper culos De las dos formas ¿Por qué le deje aquí? Porque quiero hablar con él Este es Geralt de Rivia Bien de verte De nuevo Como siempre Estoy fuera del camino ¿Quién eres tú? A ver que me presente Él He's a witcher The very one Who first foiled An attempt on Foltest's life And then killed that monarchy Allegedly But I didn't kill Foltest And hello to you too Dijkstra Rovin Whatever they call you these days Last we met Geralt thrashed me silly And crushed my ankle I really wonder What he's got in store This time Eso pasó en el Segundo juego, ¿no? Sí ¿Ves? Vaya biche slab Mola porque vienen a liar la parda Pero se cambian, ¿sabes? Uy, dame una espada Dame una espada, porfa ¿Qué es eso? ¿Un martillo? ¿Un mazo? ¿Qué es esa mierda? Dame una espada, ¿no ves que soy un brujo? ¿Para qué llevas la espada tú? Come mierda Te sientes más libre Buenos días Por favor, quítame el escudo Puedo autoatacar todo el rato hasta que me quite el escudo Me lo vuelvo a poner Como me dejan pegar todo el rato, me sube la adrenalina Y puedo hacer el escudo 24-7 Buenos días Madre mía Qué fácil es esto Estos están peleando entre los capos de la ciudad, ¿no? Especialmente no en frente de nuestros invitados ¿Quién prancó en justo antes de los atacados? Coincidencia ¿Por qué me lo confío? Vamos a darle la oportunidad de explicar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy buscando a Horson Jr Interesante ¿Qué quieres con él? Lo hará, no te preocupes Confía No te preocupes Quizás si no te llamaste Juni a un cofocer Y le preguntaste muy bien Él habrá aparecido hoy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Horson está ahí juntos y él sucede, eventualmente. Tenemos que matarlo primero. Así que, por todas maneras, senta aquí, soque, fata y vea que las bubblas caeran, mientras que yo envío a mis chicos a los Horsons. Ellos harán un poco de ruido y descargarle el bubón. Un nuevo Tereo, Tric, o sea que sea tu nombre. ¿Quieres encontrar a Horson? ¡Me encontrar primero! Decidme dónde, más que nada para que no lo mate, ¿sabes? Siggy, es worth a try. Geralt's got a nap for finding people, and he's discreet, a value in itself. Leave you to it, then. I'll, uh, look in on you tomorrow, Francis. Finish our talk. So how about we get dressed? Sure, sure. Then we'll talk, in private. Me parece bien, la verdad. Right, mess, that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I'm a soaking in hot water at least six times a day now. Joder, seis veces al día, flipas. Y lo sabes. Well, I promise. Well, I promise you that if I could go back in time, I'd do things quite differently on Thammy. For example, I'd have my men kill you instead of just tying you up. Listen, Reuven. No, Dijkstra. Just not in the mood for your codenames, passwords and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me or wait and threw me out now. Ah, what's the harm? Talk. I think Cleaver will find Horson. He might. He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste. Even if I say something. You know what I'm looking for. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them. Look around. But be discreet. None of this speed and fury in swinging your steel. Oh, Dios, no. ¿Qué pasa al desapercibido? Estamos jodidos, entonces. Hmm. Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Ya tiene que seguir a uno de sus recaudadores, no? That's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemelfarts raised all kinds of hallowed hell there once. Bugabette lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. Uh, la arena. Podemos ir ahí a pelearnos. I suppose you could always search Horson's house. Though I doubt you'll find him there. Maybe some clue though. A ver, ¿qué me apetece más? ¿Su casa? Que me diga las tres, pero preferiría la arena porque a lo mejor podemos pelear allá abajo. ¿Dónde está? ¿Qué pasa ese camino? Dime las tres y luego decido. Aunque a lo mejor tengo que ir a las tres, eh. Esto ya no lo he hecho, eh. Creo que acepté esta misión y me quedé aquí. Vámonos. Veo si puedo encontrar a Horson en el casino o en la arena. Puedo hablar con Cleaver también. Haz lo que quieras. Just be cautious. Horson's expecting payback. I've no doubt. Gracias por tu ayuda, Dijkstra. Just go, witcher. Si no encuentras a un maldito maldito, ven y ve a mí. Lo sé bien. Podría saber algo. Hombre, en verdad no hemos preguntado nada sobre lo que nos interesa. No, no lo sabrá, obviamente. Esa es la misma cosa que sucede a cualquier persona que se despega en los pies de Junior. ¿Qué significa? Está enviado a las hermosas virgenas que a él le ponen con el vino y las pastas, mezcladas con las tonas de Nightingale. Ven, Geralt, ¿qué crees que sucedió a él? Yo creo que está en el fondo de la ponta, en la cadena de su propia mandolín. Esperemos que no. Como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Claro, hombre, búscale y matale. Porque... Este tío, si lee los comentarios de YouTube, un día le pega una embolia. ¡Anda! Tienes una misión para mí. ¿Qué quieres? Venga, porque tela marinera. ¿Qué quieres que te pegue otra vez? Ah, tenemos que ir ya. Joder. Creía que tendría que aceptar. Esta es la que hice. Después de aceptar la misión principal, hice parte de esta. Que ahora te metes por abajo. Y ahí me quedé. Ahora sí me acuerdo, tío. Me acuerdo que me quedé aquí abajo, además. Creo que llegué hasta aquí en un directo o algo así, y lo dejé por aquí. Le dejaste la pierna de puta madre. Mmm... Me acuerdo de bajar aquí a las cloacas. Es verdad. Fíjate que quería hacer los últimos 20 minutos o así yéndome a... Yéndome a Skelliga. Para ver un poco que hay por allí. Ya que hemos hecho tanta parte principal. Obviamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder. Es súper deep. ¿En serio? Un puto troll. Tienes un troll en la ciudad. Sí, pero ¿cómo lo has traído, tío? Camellos, hijo mío. Camellos. Sois todos feos de cojones, eh. No parece que haya uno medio decente. La madre de que os parío. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Venga. No. 20 toneladas. Pero la madre es que te parió. Eso es mucho dinero. Sí, sí, claro que te ayuda. Hombre, tampoco voy a pegar salto de alegría, hijo mío. Lo típico. Enemigos. ¿Quién podría querer robártelo? Ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí. Un 10%. 15%. ¿Cómo se ha llevado todo eso, tío? Porque dice que escuchó una explosión y luego todo se fue directamente. O sea, para hacer algo así deberían tener algún tipo de mago, ¿no? Que hiciera un portal o algo por el estilo. Porque eso tiene que pesar un huevo. Ha dicho toneladas. El único testigo ha sido el tío este. O sea, el troll. Tienes un reto, el tío, el maestro. ¿Qué otras brilíeas deducciones quieres confirmar? ¿El año, tal vez? El nombre del reino de Redania? No, pero me preguntan por ejemplo, cómo el huelio se cae aquí. Vuelio no. Vuelio. 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 Vuelio no. Vuelio no. Vuelio no. Vuelio. Vuelio. Bad shrooms, head falls. Bad mushrooms? What's that about? Pop's mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. Bad. Bad troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers on the side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Bad, you see them? Bad through hole. Once she boom got what... Hombre, los que hicieron esto sabían de qué iba el rollo, eh? Porque sabían lo de los hongos y cómo pasar por ellos. Porque no es ninguna puta broma. Creo que tú tienes que usar una poción y todo ahora. Qué bonitos dientes. ¿Y el boom? Una explosión. ¿Pero qué es una explosión? ¿Una bomba o una magia? Oh, big, uh, disliked. I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that fucking hole in the wall. Separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. ¡Ja! Míralo. Es un cómico. ¿En serio, tío? Vaya manera de morir. O sea, te tomas un antídoto, empiezas a tirar teruptos, vomitas y al final mueres. Porque tiras el antídoto. O sea, una maravilla. 10 de 10. ¿A qué? ¿A qué nos estamos? Sí. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí, eh? Ok. ¿Qué tal si hablamos del antídoto? ¿Qué tal si me dais unas cuantas botellines? ¿Veis? Tiene que ser súper fácil de hacer para que puedas hacerlo aquí mismo, seguramente. Este me suena que ya lo he leído, ¿verdad? Y sale sin el icono. Sí. Me suena por eso. Aquí tiene que haber algo. Bueno. Las hachas y eso me da igual, porque tengo que estar ya, además, bastante lleno. Mira, aceite para necrófagos mejorado. ¿Por qué aquí, tío? Porque de repente lo tenemos aquí. No puedo hacer nada, ¿verdad? No puedo hacer nada, tío. Me ha dado unas cuantas potis el tipo. O sea, que supongo que si me voy aquí... No, aquí no. Aquí. No es ninguna de estas, ¿no? Ah, lo llevo ya equipado. Vale, vale, coño. Lo llevamos equipado de serie. Ok. Así sí. Si lo llevo equipado de serie, sí. Vale, pues yo creo que vamos a meditar aquí un rato. Es de mañana, ¿eh? Mira, he ido a las 12 de la noche. Ya ha pasado casi medio día completo. Creo que vamos a parar aquí y continuamos en el siguiente episodio. Al final nos hemos centrado en lo principal. Hemos hecho al principio el pequeñito trozo de lo del esgrima, pero realmente hemos hecho el resto del episodio centrándonos en lo importante. En el próximo episodio continuamos a ver si sabemos un poco más qué cojones le pasa a nuestro amigo, macho. Que el tío se mete en todos los putos líos y eres... Joder, tienes que ir detrás suya arreglando. Ahora pues, hasta el siguiente vídeo.